En este fin de año, ¿qué color de lencería va a utilizar? Algunos matamorenses manifestaron que ellos se vestirán de amarillo para obtener dinero y unos cuantos de rojo para el amor. Cabe destacar que cada vez son más las personas que realizan el ritual de estrenar lencería de color específico para recibir el año entrante. Esto se puede comprobar en tiendas departamentales en donde las ventas se han elevado hasta en un 300%. La gente todavía tiene la tradición o es tendencia a comprar prendas color rojo para el amor, el amarillo para el dinero. Y pues nuestro flujo de clientes ahorita, hablando de corsetería de ropa interior, pues ya está incrementando considerablemente. Tenemos alrededor de un 40-50% más de clientes que nos visitan actualmente buscando estas prendas. La más vendida, el rojo, todavía se va más por el amor, pero sí se está incrementando demasiado. La gente se prepara con anticipación. Estamos hablando que la tienda, ¿con cuántas prendas se prepara para recibir a todos estos clientes que pues están ilusionados en estos dos temas? Alrededor de 5.000 piezas entre hombre y mujer. Manejamos para caballero y para dama. ¿Quiénes son los que más compran este tipo de tiendas? Definitivamente las mujeres. Las mujeres. Usamos brasier, bikinis, boxers, tangas, coordinados en general, hablando de dama y para caballero, lo que es el bikini y el boxeo. Desde el 15 de diciembre, 20, 15, 20 de diciembre. Ahorita ya tenemos muchos flujos de clientes en el área de corsetería. Este ritual no tiene un origen específico, ya que lo asocian con la cultura pagana y con la moda victoriana, pero lo que sí es un hecho es que cada vez más se elevan las ventas de estas prendas. Informó Ángel Domínguez. ¡Gracias!